Más de 30 personas, hombres y mujeres de la tercera edad del Hogar Mis Años Dorados, salieron de la Municipalidad del Tejara a recorrer varias calles de la población con la Antorcha de la Libertad. La directora del Hogar dijo que esta era la primera vez que participaban en un recorrido con Antorcha, además que resaltó que fue por iniciativa del grupo para demostrar el civismo y amor a la patria. Pese a la edad y a las enfermedades que algunos padecen, llevaron la Antorcha que minutos antes fue encendida por el alcalde municipal. Las abuelitas y abuelitos caminaron en grupo sin alejarse unos de otros y cuidándose entre sí, y al sonido de la sirena de una ambulancia, emprendieron su recorrido por la calle principal de la población, seguidos por hijos, nietos y hasta bisnietos, quienes les daban palabras de aliento. Muchas personas, desde la puerta de sus viviendas, aplaudieron esta actitud cívica. Telediario, información actual.